Sí, güey, ya sé, güey, Catana, el sol, 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 el sol. Pero, 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 me va mirándola en tu cuadro, algo que te digo que yo acá con la Washington, jugué, con la Guatemala, güey. Salido de fútbol, salido de fútbol, palomás, paloriente, fotí, encárgase, te peña a ver la Washington, güey, por acá, por detrás de su chiesma, güey. Y te caen acá a la mirada, güey, estás copiando, sí, yo, yo, está, me dices que no hay nada, sí, yo te la mirada, sí, yo, sí, sí. Soy el comandante negro, yo siempre ando al sacón, ahí me miras patrullándola, sumando en mi trocón. Mi chaleco y el requince pa' la hora del topón, aquí andamos albergazo pa' lo que pide el señor. Soy el comandante negro, yo siempre ando al sacón, ahí me miras patrullándola, sumando en mi trocón. Mi chaleco y el requince pa' la hora del topón, aquí andamos albergazo pa' lo que pide el señor. Escuela de las meras vergas, de 40 y de 4-2, de mi comandante rama, pues yo fui de su escuadrón. Aquí andamos yo y el huerco, pilas para aquel señor, ya somos los encargados, así que corran la voz. Que lo sepa todo el pueblo, que soy la mera verga, toda la 35 ya está bajo mi escuela. Me dejaron de jefe, ya me tocó la buena, aquí andamos albergazo sin echarle mucha crema. Cualquier cosa que pase, para eso estoy pendiente, tengo las novedades de los kilos y el poniente, también las del oriente. Cuando ando con mi tropa, en el chale no paramos, siempre voy fumando mota al huerco. Me lo llevé a la guerra, chavalón, rafallamos a los gates, me acuerdo de aquella acción. Dos sicarios que se abrieron, abortaron la misión, el huerco se puso el equipo y al chile se la fletó. Se fletó, le salió en un evento allí en Coahuila, los gates por la brecha, les dimos una verguiza. Pa' que sepan que 3-5, que mi gente está bien pila, hasta que andamos al putazo. Soy el comandante negro, yo siempre ando al sacón, ahí me mires patrullándola, sumando en mi trocón. Mi chaleco y R-15, pa' la hora del topón, aquí andamos al vergas o pa' lo que pide el señor. Soy el comandante negro, yo siempre ando al sacón, ahí me mires patrullándola, sumando en mi trocón. Mi chaleco y R-15, pa' la hora del topón, aquí andamos al vergas o pa' lo que pide el señor. Aquí seguimos en la plaza, hecho vergas, a mí nadie me cuenta que para los vergasos yo les doy con el 50. Cuando tú vas yo vine, yo ya vengo de los viejos, que en paz descansen, vale al comandante mi respeto. Yo lo empecé de cero, yo andaba de esquinero, cuando me caló el comandante al chile no puse pero. Quería dinero y me acomodé mi cuerno, ahorita ya soy comandante, me conocen como el negro. Ahora cambió el asunto, yo llevo la batuta, ya soy el que decide quién es el que va a abrir punta. Ando al vergaso, que la vida se acaba, mi apodo lo llevo en oro, dice negro en la esclava. Ya me gané el respeto, sigo firme en el puesto, no dejo que hermandera hasta que ya me den por muerto. Seguimos a la orden, las reglas son de arriba, tácticas que me enseñaron, una de ellas disciplina. También a los caídos, pa' los que se me fueron, pa'l comander chanío y para mi cuasito el hueso. Es pa'l güero y chaparro y también para el comino, al rato me los topo cuando llegue mi destino. Comandante negro, yo cifrando el sacón, ahí me miras patrullándola, sumando en mi trocón. Mi chaleco y R15, pa' la hora del topón, aquí andamos al vergas o pa' lo que pide el señor. Y ahí quedó, de parte del comando exclusivo raza, pa'l comandante negro, versión 5. Un saludo de parte de él, pa'l comandante rama y pa' los grandes mandos. Pa'l comandante 44-2, pa' toda la raza que anda zumbando por todo Rector Lima. Arriba la compañía de raza, puro pinche cartel de noreste a la verga. La raza, los Z, la compañía, cartel de noreste. La raza, los Z, la compañía, cartel de noreste.